Oye, de unos años para acá, de unos años para acá, nos ha tocado vivir en nuestro país y hemos sido testigos de muertes, de crímenes, de violencia, de narcotráfico, de excesos de los políticos también. Hemos visto morir a mucha gente inocente que ha muerto por estar en el lugar menos indicado a la hora menos indicada también. Se han lanzado muchas voces de gente que está buscando y que está necesitando y exigiendo la paz. ¿Te ha llegado en algún momento la inspiración para buscar la paz a través de una de tus canciones? Y más en este contexto en el que nos encontramos. Pues más bien creo que es una necesidad este asunto de la paz. Sin embargo, todavía no he llegado a las canciones pacificantes. Tengo una que habla un poco al respecto. Si quieres la podemos hacer, pero no es sino para pensar y para reflexionar en el asunto. Mira, la tenía por aquí. ¿Cuál es? 150. ¿Cómo se llama? Una que se llama Gente Armada. A ver, te la voy a cantar. ¿Y esa cuándo la...? Esta canción es del 28 de noviembre del 2011. Justo en medio de la crisis de violencia de ese país. Ahí cuando estaba este asunto, sí, exacto. Por ahí de... De nada. Déjame, creo que es sin capotrasto. Hoy vino de la tele, como de cualquier informe más. De lo que está ocurriendo aquí en el México del 2011. Que cuelgan asesinos, un edicto sobre un cementerio en ruedas. Y me tiene con conflictos desde entonces, pues se proclaman dueños de la plaza. Donde ningún otro infunde más terror. Y acusan otros grupos y a gobernadores de pactos secretos con los gringos. Y a mí me confía un amigo que ya mañana mismo se consigue una pistola. Que ya es cosa de tirar para vivir. Que ya está pasando. Que ya está pasando. Que ya está pasando. ¡Gracias!